Mientras tanto, todo está listo para la realización de la feria Pueblos Vivos que busca reunir a más de 80 mil salvadoreños en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Aquí los detalles. Con una participación récord de 252 municipios articulados en 53 circuitos, el Ministerio de Turismo se prepara para realizar la séptima edición de Pueblos Vivos, donde se espera la asistencia de al menos 80 mil salvadoreños. La estrategia Pueblos Vivos Multidestino 2015 se desarrollará el 12 y 13 de septiembre en el pabellón centroamericano del CIFCO. Se instalarán 177 stands de los 272 que reunirán la oferta y exposición de atractivos turísticos. La feria Pueblos Vivos está traducida justamente en el multidestino y en el que se complementa con dos elementos. Uno, el ocio, que es muy importante, y el otro es la gastronomía. Para el sábado hemos diseñado algo muy bonito que va a tener 53 circuitos. A través de esta plataforma, el Mitur busca impulsar el turismo interno que el año anterior logró la movilización de 6 millones de salvadoreños, generando más de 100 millones de dólares. En el caso del año pasado, 2014, primer semestre, se había gastado 60 millones. Ahora, en el 2015, se ha gastado 69 millones para el primer semestre. El titular del ramo se mostró complacido con los resultados obtenidos, ya que los salvadoreños dedican parte de su tiempo libre y de su presupuesto para hacer turismo interno, contribuyendo a dinamizar la economía nacional. Las personas promedio gastan para salir a pasear 17.58. Antes, en el 2014, en la misma fecha, el gasto promedio era 15 dólares. Es decir, ha habido una diferencia. En esta feria se prevé la participación de al menos 40 empresarios del Registro Nacional de Turismo, que instalarán 95 cubículos de gastronomía y de 14 entidades más, entre ellas la Cámara Salvadoreña de Turismo. El turismo es una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ya que es un rubro que dinamiza la economía y genera empleos directos e indirectos.